La actual constitución define las reglas del juego, donde ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder, incluso antes de nacer. Ya nos cansamos de tanta injusticia y desigualdad. Cambiemos las reglas del juego. Cambiemos la constitución de Pinochet. Pueden haber múltiples ejemplos. Puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo. No puedo creer que vayan a levantar la cuarentena. No, está de altura, francamente ya. Nada me sorprende. Anita, el paciente de la 8 lo traje a dar. Efectivamente, es la medida que las... ¿A la familia ya le avisaron? No, doctora. Doctora, doctora, ¿tienes un minuto? Sí. Me acaban de confirmar que 10 del turno salieron positivos y otros 6 están a la espera del resultado. Ya, gracias. Y otra cosa, no podemos recibir a nadie más en estado crítico porque no llegaron los ventiladores. ¿Cómo no llegaron los ventiladores? ¿Y el director sabe? Bueno, dice que no puede hacer nada. La falta de recursos en el sistema de salud pública obligó al personal a decidir quién podía vivir y quién no. El valor de la vida no puede relativizarse en función del dinero. El derecho a la salud digna debe estar consagrado en la constitución que escribamos. Cada voto es importante. Cada voto. Por eso tenemos que ir en bloque. Tienes que decirle a todas tus amigas que arrastre un ejemplo. Que lleven a todos los de la casa. Incluso al perro. ¿Pasa algo, Margarita? ¿Sabe, don Pablo, que yo quería hablar una palabrita con usted? ¿Ahora? Sí. Yo no quiero que ustedes se enojen conmigo, pero yo nunca he faltado, nunca he fallado. He estado más con sus hijos que con los míos, pero esta vez no voy a poder hacer lo que ustedes me dicen. Porque no quiero que mis nietos vivan lo mismo que yo he vivido. Yo no puedo votar rechazo. Desde el 18 de octubre... Permiso. El pueblo de Chile volvió a recuperar su dignidad. Nos dimos cuenta que los intereses de la elite no son los intereses de la mayoría. Aprobaremos convención constitucional y luego no dejaremos que la constitución se escriba sin nosotros. ¿Cómo, niña? ¿Cómo? Ya, pues, mi yaray. ¡La mochila! Despídase de su chuchu que estamos atrasados. Ya. Venga, mi amor. Mire, hoy día es un día muy especial para ti. Vas a conocer hartas nuevas amistades. Pero habrá niños que te quieran molestar porque tú eres mapuche. Pero tienes que estar muy, muy orgullosa de quién eres. ¿Sí? Sí. Somos Nehuen. Somos Nehuen. Muy bien. Ya, váyase, mochilita. Que le vaya bien. Que las diferencias no sean sinónimo de discriminación y racismo. Los pueblos originarios deben estar reconocidos en nuestra constitución. No más, mentira. No más, chau. Las fórmulas por las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como Castillo de México. Y que la realidad... No más engaños. Marzón es un chiste. Hasta seis meses para empezar a pagar. Vos entregás a dos cuotas al año y una taza espectacular. ¿Ves? No más pomadas. No más machismo. Por una televisión y medios públicos que digan la verdad. Donde se escuchen todas las voces. Donde nos veamos todas y todos en pantalla. Por el derecho a la comunicación, yo apruebo una nueva constitución y convención constitucional. De mi abuela he aprendido muchas cosas. Apenas era una niña cuando le tocó salir a trabajar. Y luego de joven se esforzó para que a mi madre no le faltara ni techo, ni comida. Cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor, mi abuela fue su único apoyo. De generación en generación, nos enseñó a todas a cuidarnos, respetarnos y a luchar por conseguir nuestros sueños. Hoy me doy cuenta de que mi abuela es única, pero que su historia representa la de miles de mujeres. Una historia de esfuerzo, perseverancia y grandes batallas cotidianas. A nosotras nunca nos han regalado nada. Y por eso hemos luchado toda una vida. La diferencia está en que ahora... Luchamos todas juntas. Por una constitución que nos represente a todas, apruebo con paridad, apruebo convención constitucional. El 26 de noviembre de 2019, Fabiola Campillay vio por última vez a sus hijos. Que te vaya bien, nos vemos mañana. Chao mamá. Ya vamos. Chile vivía nuevamente la brutalidad de la represión y Fabiola, hasta ese día, había estado ajena a esa realidad. Aquel día, su hermana Ana María la acompañó a tomar la micro rumbo al trabajo. Al poco andar, divisaron un piquete de carabineros en la esquina, quienes sin mediar provocación, le arrebataron para siempre los ojos a Fabiola. También perdió el gusto y el olfato. Y nunca más volverá a ver a sus seres queridos. Es hora de reformar carabineros de Chile. Terminemos con las prácticas de la dictadura. Cambiemos la constitución de Pinochet. Llegamos acá por una necesidad, porque hay gente que no tenía cómo pagar arriendo, no tenía dónde vivir, la delincuencia que estaba en nuestra población. Fueron nueve familias las que se iban acá un 25 de enero del 2020 y nos organizamos. Y desimpega por el mismo tema del coronavirus. Y ahora no tenemos cómo sustentarlos. Estamos de a poco, nada más, como se pueda. Y sin ayuda del gobierno, como fijo. El temor es que lleguen, pero que lleguen y nos desalojen, nos destruyan todo lo que nosotros con esfuerzo hemos logrado, porque nosotros, la concha y su madre lo hemos sacado para poder estar aquí. Las mujeres sufrimos violencia desde que nacemos hasta que nos morimos. Desde niña me dijeron lo que una mujer podía y no podía hacer. Me enseñaron a normalizar el silencio cuando me acosaron y nadie hizo nada. A resistir los golpes, porque todo se solucionaba con amor. Me he sacado la cresta toda la vida para mantener a mi familia. Y hoy tengo miedo de transformarme en una carga para mi hija. Nadie más que nosotras entiende lo que nos ha tocado enfrentar. Sabemos que la violencia contra las mujeres no se termina con una nueva constitución. Pero al menos tenemos la posibilidad de incidir políticamente y cambiar la institucionalidad que para nosotras siempre ha sido insuficiente. Mi papá cree que no me doy cuenta. Pero yo sé que él nos va a salvar a mí y a todos los niños del mundo. Al principio se estuvieron preparando con mi mamá para ver cómo encontrar la cura mundial contra el virus. Hasta que mi papá decidió salir a enfrentarlo para recuperar la comida que nos había quitado. Aunque trata de esconderlo, yo sé que no le gusta salir a enfrentar el virus. Pero él siempre vuelve con comida a la casa. La pandemia nos ratificó que la actual constitución no es capaz de asegurar los derechos básicos de las personas. Es nuestro deber construir una nueva que asegure a todos y todas dignidad. Día a día las diversidades sexuales sufrimos violencia y discriminación. No nos dan pega y cuando encontramos nos despiden rápido. Cuando vamos al consultorio nos cuesta que nos den hora. No saben cómo tratarnos. A veces tu familia te echa del único lugar donde pensabas que podías estar seguro. En la escuela me llaman Rodrigo, pero yo no me llamo Rodrigo, me llamo Antonia. En las calles donde nos abandonó el sistema, nos reencontramos para caminar de la mano sin miedo y con fuerza alzar nuestra voz. Las personas y familias de la diversidad sexual necesitamos una constitución que garantice una vida libre de violencia y discriminación. Para todas, todos y todes. Por eso votamos, apruebo y convención constitucional. Nacer en estas tierras es enfrentar la muerte desde el primer momento. Una lucha continua entre los intereses económicos y el crecimiento sano de nuestros hijos e hijas. Enfrentando una injusticia que también afecta a muchas mujeres embarazadas, que hoy tienen miedo de sufrir abortos espontáneos producto de las intoxicaciones. Ya no podemos vivir tranquilos ni en nuestras propias casas. Así como caminamos entre nubes tóxicas y malos olores, el futuro se nos llena de incertidumbre. Pero el Estado sigue negando la gravedad de este problema. Mientras las industrias se enriquecen, acá nos empobrecen, enferman y matan. Una nueva constitución debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Proteger el medio ambiente es proteger la vida de las personas. Nos bañábamos en el río, habían pescado, y tú ibas al río, te encontrías con las moras, comías y moras, comías y maquis. Andábamos con la boca toda pintada porque todo eso había. Ahora no hay nada, se secó todo. Esto no tiene agua. Los gansos están sin agua, las gallinas sin agua. Tenemos que abastecernos con el poquito de agua que queda en el estanque, o si no, esperar hasta la semana que viene. Puede que llegue más tarde, si no hay que esperar hasta que llegue el agua. Cada vez los empresarios fueron captando más agua y adquiriendo más agua de manera legal, pero también ilegal, y fueron secando los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, para poder irrigar sus cultivos. Que la angustia que uno tiene acá, esa angustia uno se la transmite a las otras personas porque ya están todos al final luchando por lo mismo. Y tenía un dolor inmanejable. Ni con la morfina, ni todos los remedios que me daban no servían para nada. Conocí al cannabis, que para algunos es un arroz, pero para mí es un remedio que alivia. Estamos aquí con nuestro hijo, con nuestro hijo Javier, porque nunca más seamos tratados, a todos sus padres como delincuentes por cultivar su medicina. Y lo mejor es todo que puede salir de esa tortura en pocos días. Puede salir de esa tortura. En un Estado garante, la salud tiene que ser concebida como un derecho. Es su deber garantizar el acceso a las diversas alternativas terapéuticas. Vota a prueba y convención constitucional. Tiene que imaginar que un día alguien te dice que tu única opción de vivir es juntar 400 millones. ¿Qué sentirías tú? El sistema de salud es tan simple como el que mientras tengáis plata va a estar asegurado. Y como siempre he dicho, prefiero morirme acá en la calle que en una cama de hospital. Porque no es fácil estar acá, estar expuesto a los gases, tener miedo de la posibilidad de que te saquen un ojo o que los perdáis los dos. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar en la casa? No te podís pensionar, no te podís enfermar. ¿Estás en una empresa? Yo creía que lo tenía todo. Te esforzáis por eso. Pero cuando tú te enfermas, descubrís que este sistema simplemente no te quiere. No le sirves. Aquí está todo lo que el sistema olvidó, pero ya no vamos a dejar que nos olviden tan fácilmente. Esto ya empezó y va a terminar cuando nos escuchen. Pero de verdad. Te guste o no, vives en muchos chiles. Vives en el país de los que dicen que Pinochet nos salvó. Pero también en el país de los que dicen dónde están. En el país de los que creen que el mapuche es terrorista. Y en el que quiere al mapuche en el Congreso. Vives en un país que no llega a la universidad, pero que hace posgrados en el extranjero. Vives en el país LGTB, en el Chile feminista y en el Chile femicida. En el Chile con pensiones miserables, pero con las AFP llenándose los bolsillos. En el Chile que revive en una clínica, pero que muere en una sala de espera. Por un Chile digno, vota a prueba. En Uruguay, las cooperativas de vivienda son una solución económica para la clase trabajadora. En la propiedad colectiva, todos los participantes son dueños de la cooperativa. En Suecia, la salud está 100% subvencionada por el Estado. Algo así como si en Chile el Planauge cubriera todas las enfermedades y tratamientos. En Canadá, el costo de la alimentación es similar al de Chile, pero el sueldo mínimo es cuatro veces mayor y se trabajan solo 40 horas semanales. En México, la educación es pública y gratuita en todos sus niveles, incluso en los posgrados. Además, es constitucionalmente laica desde el siglo XIX. En Chile, también podemos. Yo creo que la cultura es una manera de comunicarse, de expresarse, de contar lo que a uno le está pasando. Es un sentimiento, es, no sé, como la médula de cualquier sociedad. Creo que sí o sí tiene que estar escrito en la Constitución como un derecho a la cultura, un derecho al acceso a la cultura de todos los chilenos. Yo voy a votar a prueba porque, primero, para terminar con la Constitución que tenemos y nos impusieron, para poder, entre todos, todo Chile, escribir una nueva Constitución donde se garanticen lo mínimo que necesitamos para ser una sociedad mejor. El sueño de la alegría no llegó en 30 años. Imposible encontrarla estando obligado a trabajar a los 70. O sin poder asegurarle a tus hijos una vida digna. Una vida donde puedan imaginar y crear su propio camino. Porque ese sueño sigue ahí, intacto, esperando que nosotros, y nosotras, el pueblo, comencemos a construir un país más justo. Es momento de encontrarnos, de respetarnos y respetar a todo ser vivo. De que nuestros paisajes vuelvan a ser nuestros. De que el conocimiento se esparza por cada lugar de nuestra geografía. Es tiempo de comenzar a construir nuestro propio camino. No será fácil y tomará un tiempo. Pero ya hemos llegado hasta aquí y esta vez no dejaremos que este nuevo Chile lo escriban sin nosotros. Por nuestros hijos e hijas. Por nuestros viejos y viejas. Y por nosotros y nosotras, venceremos. Y será hermoso. Como es Tiltil, Puchuncabi, como es Quintero, Coronel en sí está catalogada una zona de sacrificio. Tres termoeléctricas, un puerto muy grande, el agua no es buena, la única comuna en el mundo y en Chile de tener un vertedero de ceniza en el casco urbano de Coronel. Que sí está matando gente y sí está muriendo gente por enfermedades extrañas. A mí me afectó mucho. Anímicamente y yo sé que a mi familia igual. Porque nos dijeron que yo en 30 años iba a tener cáncer y me iba a morir. Así textual. Y yo creo que sí es necesario cambiar la constitución. Pero también no es quedarnos solos con eso. Hay que seguir levantando la voz y luchando por nuestros derechos para que cada chileno esté bien. Al final, el chileno tiene que ser libre y tener derecho a vos y a vos. Papito lindo, te he hecho mucho de menos y todos los días me acuerdo de ti. De tu sonrisa, de tus abrazos. Recuerdo mucho cuando íbamos al estadio y cantábamos juntos. También me acuerdo cuando me hablabas de la injusticia y eso de luchar para cambiarla. porque siempre quisiste lo mejor para mí y para todos. Y mis abuelos, mi mami, mis tías y mi tío yo sé que estarán siempre conmigo porque ellos me dicen que no descansarán hasta que se haga justicia. Papito, yo te echo mucho de menos pero quiero que estés tranquilo porque como tú lo enseñaste, seguiré luchando hasta el final. ¡Gracias! 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 A mi hijo en Talcahuano, los militares, lo atropelló el camión en las fueras de las pesqueras. El que hace algo que lo pague, nosotros queremos la justicia de nuestro hijo y a todos los familiares que perdieron a mi hijo, que hagan su lucha igual, ¿no? La bebé de él tenía un año, tres meses. Ahora ella tiene dos añitos y nosotros desde ya tenemos que estar preparados para a futuro irle conversando por qué no está su papá porque ella va a preguntar por su papá. Nosotros la vamos a hacer hasta el final. Por mi parte, yo hasta el último día de mi vida la voy a hacer. Estamos aquí en Talcahuano, en la población de libertad y apruebo. apruebo la justicia de mi hijo. Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando a nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. En el año 1980 fue creada la constitución que nos rige hasta hoy. Una constitución de privilegios, pero solo para algunos. Si votamos apruebo más convención constitucional, tendremos la posibilidad de cambiar esta constitución de privilegios por una constitución de derechos. Gracias. Gracias. Gracias.